Y en teoría ahora estamos en directo, no lo sé, porque antes llevo media hora fallando, llevo media hora con problemas graves de directo, problemas del directo, vamos a ver, en teoría 720 de calidad. Yo tengo 720 virus por fibra de mi cuerpo, por cada mil bacterias 720 son mías, digo, por cada mil bacterias 720 son virus, pero bueno, en teoría estamos en directo, sí, estamos en directo, vamos allá. Vamos a jugar al Half-Life, que me apetece un poquito y hay que ir terminando juegos, a ver si lo puedo terminar en dos directos, dos, puede ser, no lo sé, quiero terminarlo cuanto antes. Porque llevo ya unos cuantos directos de Half-Life, me apetecería, no, que no me quedara mucho. Hola, Doc. ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, no me queda mucho en teoría. ¡Echo! 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 Perdón. Pero lo que me queda se puede alargar. Vale, maravilloso. Gracias, Doc. Mira, solo nos llevamos. ¡Hazte! Ah, vale, que es un coche blindado. ¡Oh! ¡Muere! 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 ¿En serio? ¿Eso podría haberme quedado atrás todo el rato? Si es que ni siquiera es por aquí. Colega, mando una buena por tu culpa. Por no tener claras tus prioridades. ¿Tengo que seguirte? Voy a entender que sí. Vale. ¡Eh! ¡No! ¡Oh! Vale. ¡Hasta luego, Doc! ¡Que te cunda! ¡Tengo el...! ¡Oh! ¡Qué asco! El este de los... ¡Del tec... ¡Oh! Ya está. El cable de los auriculares... En las manos. ¡Ey! No puedo ir por aquí. Por aquí. Enciendo yo. No sé yo... Si luego no va a ser por aquí. A saber. ¡Me cago en el teclado! En el teclado. En el cable de los auriculares. Que se ha hecho un cordoncito ahí. Y me pasa por encima. Vale. ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Sois caca vosotros! ¡Verdad! ¡Eh! Aquí es donde... Este es el parque de los niños. De... De que daba miedo. ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! ¡Por momento! ¡Tienes la voz de Alex! ¿Lo sabías? ¡Pelotón en marcha! Pone abajo. Ahora es cuando se te va uniendo la gente. Todos tienen una metralladora genérica y munición infinita, ¿eh? No... Tampoco ayudan mucho. Pero bueno. ¡Bien! ¡Aclamación! ¡Sí! ¡Sí! ¡FREEMAN! ¡Iremos contigo! ¡Contigo aquí, Freeman! ¡Sí que podremos avanzar de una vez! ¡Claro! ¡Eh! ¡Sí! ¡Mandar batalleros! ¡Sí! 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 ¡Vamos a avanzar! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡16 balazas de escopeta, eh! ¡No es tan mal! ¡No sé ya! ¡Me cago en la leche! ¡Vamos! ¿Dónde hay que ir? No sé, ¿tú me dirás? No sé dónde hay que ir. Soy de Bilbao y acabo de llegar. ¡FREEMAN de Bilbao! Pues sois tontos, tío. Decidme dónde hay que ir, que yo no lo sé. ¡Que os calléis y me digáis dónde hay que ir! ¡Que hay prisa, camaradas! ¿Qué es que va a acabarse esta maldita serie antes de las fallas? Oye, tú. No hay una puerta obvia, ¿verdad? No hay, no hay... Lo siento. Que te quites, hombre. No hay una cosa que se llame puerta. Hay una señal que hagáis por aquí. ¿En serio? ¿Han venido? ¿En serio? Una pistola, ¿sabes? De arriba para él. ¿Qué dices? Ok. Ahora, vámonos. Bueno, sí, eso. Ya volvimos de... No a Prospect. Han pasado un par de semanas. Y todo se ha liado. Todo se fue a la puta. Aquí. ¡Cuidado con las minas! ¡Hay un montón! Ah, es verdad. Las minas. Au. Sí. Si puedes coger esas minas saltadoras sin que exploten, podrás ponerlas donde quieres. Uy, un momento. He recibido un mensaje de Corei. Ah, vale. ¡Ja, ja! Es que estaba durmiendo en su siesta y le he dicho que jugará por si no. Venga, por Dios. Vale, tengo esta mina. Las minas saltan a por ti, creo recordar. Pero no me gustan. Como tal. ¡Que te calles! ¡Uy! ¡Ah! La tengo. Vale, no se abre. ¡Que os quitéis! ¡Vaya, ha muerto, gente! ¡Os pasa por lento! ¡Uy! Al menos no morís por lo que os hago yo. Esa suerte tenemos porque si no... ¡Haz! ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Quieto! Ah, estos están apagados. Un poco de la gente. ¿En serio? ¿Habéis muerto todos? Ah, vale, ¿no? Entonces, sois unos pringados. ¿No podéis pasar por aquí? O es que no queréis venir por algún motivo No, no queréis venir ¡Eh! Una landa ¡Oh! Esta estaba escondida Eh, mira, si habéis venido No sois tan inútiles al fin y al cabo Perdón No, no, perdón, yo ¿A mí que me cuentas? ¿Por recarga? ¡Ah, ya! ¡Quita, hombre! ¡Dios, final de equipo de protección activa! ¡Línea, navegó! ¡Sí! ¡Qué te! ¡Uy, madre! ¡Qué pesados sois! Estos te dan vida al menos De vez en cuando Yo cojo la primera arma que se me ponga adelante y ya está Si al fin y al cabo ¿Qué arma cojas? Da igual Bueno, en teoría Una hora de directo Un poco más, no sé Quiero pasármelo pronto No quiero hacer Episodios infinitos de esto Tengo muchos huevos ¡Que sueltan minas! Están locos Vale, pero aquí no se puede, ¿verdad? Torreta ¿No será por arriba? ¡Qué bellice! Está hablando ahí, no le hago caso Yo quiero una tele así ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, un melonazo! Delicioso No es por aquí ¡Vámonos! ¡Hasta luego! Vale, es por ahí, por ese lado No hay nada de falta que subamos arriba No hay nada No hay nada ¡Hola! Puede pasar muy vasto de ellos, ¿eh? De todo el mundo Espérame, Freeman Voy contigo Me da igual Ven corriendo A mí me cuentas Vaya, mis balas no atraviesan ¿Dónde has venido, camarada? Ah, de aquí de torturar gente ¡Gracias! Disparadle, por el amor de Dios ¡Uy! Perdón No, no, no No era lo que quería hacer, ¿sabes? Perdida Oh, hasta luego Eh, vida Vaya, la tengo completa ¡Uy! ¡Sí! ¡Asoma, asoma! ¡Maldito! Oh, espera Le he dado ¿Dónde te me...? ¿Dónde vas? ¿No? Espera ¿Eh? Detecto ¡Ah! Divergencias en la fuerza ¡Maldito! ¡Maldito! La puerta no se abría ¡Gracias! ¡Gracias! Por ejemplo, los ataques es el importante en este juego, ¿eh? ¡No me agarra nada! ¡Ah! Es por aquí ¡Bien! ¡Uy! ¡Ah! ¡Muere! ¡Uiiii! Vale ¿Eh? Quieto ahí Me falta fluidez a la hora de ¿Qué te calles, hombre? Eh, mira, muchas cosas Bien Dios, ¿me dais tanto igual? ¿Todos vosotros? En serio No es nada personal Me dais todo el igual Lo que os pasa No me importa De ningún modo Ah, vámonos Estoy yendo por donde venían ellos No sé si es por ahí o no Pero bueno Eh Ah, ah Camper de mierda Míralo ahí Me dais esta munición infinita Porque vamos Oh, niños y sus petardos Toma, júrate Gracias O te aborrezco Yo nunca he sido muy fallero Pero bueno Quita, hombre, ya Si por aquí hemos venido Por aquí, ¿verdad? Dios, es más una molestia Que un beneficio ¡Uy! Perdón 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 Tío, que campero soy Uy, perdón Me dais, amigo Perdón por esa ráfaga de balas Que te he disparado En Esta sala Tiene mucho uso Estoy un poco malo De la garganta Quítate Quítate Todo el mundo está usando la Eh, un váter La escopeta Y yo voy a ametralladora Porque pues Por lo menos Perdón Cuando me asusto mucho Y le doy mucho enemigo Me sale solo ¿Qué es eso? No sé lo que es Dios, quiero bombas Te cierran todas las puertas Para que no investiguen nada Bien vida Bien vida Que bien que la tenía toda A ver Vita Vita Uy, mira Te había una Uy Ay Madre mía Me ha puesto muy nerviosa Eh, la torreta Ah Ah No Maison Maison Maison, tío Maison La guerra Joder Es la guerra Que tenemos tiempo Dice que Dice Corei Que grabemos ahora Torchlight Porque vamos a jugar A Torchlight Pero Voy a decirle Que he empezado En directo Y que A una chica Como yo No se le puede hacer esperar Y que lo siento Mucho por él A una chica No se le puede hacer No se le puede hacer Esperar Estoy En directo Eh, bueno Si Vamos a seguir Ya No voy a hablar Más con él Que si Que vamos a hacer Torchlight En nuestros dos canales Espérame Y Pues si Maté Hombre Eso es una mierda Estas Hombre Ya Ahí Viendo Que puntería Dos disparos Quita Hombre Dios Te he hecho Asco Ya está Mola Fácil Es una molestia Más que nada Mira por aquí Mira como solo Hay un camino ¿Eh? Son unos triquis Son unos triquis Abre la puerta Oh, oh ¿Os puedo dejar morir? Os Los puedo dejar morir Aquí como tierras ¿Eh? Los dejo No abro la puerta Y morirían Como buenos merecedores Una muerte Indigna y épica Eh Quieto Hombre Espera Hombre Quieto Hasta luego Hola Queda aquí ¿Cómo ya? Quiero que no me olvide Pero vamos a ver Mujer Hasta luego Uh Hasta luego Ah Vendrán los sacudos Ya más tarde Hay brisa No hay brisa Por ellos Eso es un asco Hola Sí Sí, sí, sí Yo que lo Ha dicho que lo va a volar Pero No es que no confíe Pero no confío Como de Full Lo de La frase esa de Iría contigo Pero no quiero A ver Hombre Al menos Hay una máquina De estas Que tiene Pulición frita Y no se Sobrecalienta Ánimo La palanca Y yo Habríamos Tardado Menos Sí, sí Apartado Estoy Vámonos Qué precisión Para que se abra Completamente ¿Verdad? Paso de todos Sí Acabad Ya acabáis vosotros Con ellos Ya no Ya yo no me preocupo Más Sí, sí, sí Ya Pues a todos Mía Solo llevo a una hora Estos han quedado ahí A cubrirnos De las sierras Infinitas Está bien Porque como tienen Munición infinita Es una guerra Que no puedo acabar Oh Bien Radiación Bien No, 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 no Muy bien Eh, eh, eh Eh, 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 eh Bien No ha sido lo más Valeroso que Eh, quita Lo más valeroso que he hecho nunca ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Un zombie ha empujado Una Una explosiva Voy a morir Por cierto Bueno Podría haber ido mejor No se hunde No, no, no Tío Sí, sí, sí No, no, no Ahí Un poco más cerca Jorío Qué asco, tío En serio ¿Qué hago? ¿Cómo cruzo? Lo que no está lleno de radiación Lo que no está lleno de radiación Está lleno de zombies No te lo que no está lleno de radiación No te lo puedes tanquear No te lo puedes tanquear No te lo puedes tanquear Where we have to go No, en serio ¿Ahora dónde? He llegado hasta aquí No fastidies He perdido toda mi vida Jope Morir Morir ¿En serio? Bueno Ahí dentro, hombre Vamos No Espera Sí Qué raro Que no te haya puesto un zombie Aquí Bueno Ya Pudiendo de lo tanqueado Perdona Ah, pues Sí Pues podrías haberte metido tú En la zona de radioactividad Colega Maldito asqueroso Piazo de vago, tío ¿Me tengo que meter yo? Ahí, míalo Que entra ahí con sus manos la base De negro curandero Uy Ya lo veo, ya Cangrejo Yo leí zancudos Alguien ha dicho zancudos En Half-Life En serio En serio Este juego tiene unas cosas Quítate No entres donde yo Que a mí me gusta investigar solo Uy, lo siento Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me daría miedo ver un cadáver así Cuando lo miran no está ahí cuando ve Por aquí Wow Alguien ha enganchado eso ahí Ah, sí La famosa conversación Esta conversación ocurre tres veces en Half-Life La misma, eh Que es un chico abrazando a la chica Lo vimos una vez No me acuerdo En el Half-Life 2 Y lo veremos más tarde otra vez Que eso lo sé Por los easter eggs Más famosos La conversación de estos dos Que no se sabe si son los mismos Pues está en tres lugares Que es al principio Más o menos sí Al principio de Half-Life 2 Chicos Chicos ¿Dónde? Perdón, eh Pero Chicos Sí Sí Perdón por la No, no quisiera Pero ¿Por dónde? ¡Por allí! Tú dirás, eh Yo no sé quién es el listo de aquí Pero no Chicos Chic, sí ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Dónde hay tres granadas? Chicos ¿En serio? ¿Dónde? ¿Por dónde sal? Co-compañé Co-cole-cole- Ahí todo Ahí Colegas ¿Por dónde? ¿Sabes? Del palo de Del palo de salir Eso de No sé No quiero quedarme Me quedo por un rato Estamos en guerra Co-cole- Que no Que esto no es Esto por aquí, ¿no? Perdón Co-cole- ¿Pero estamos tontos ¿O qué pasa? Hola Ey Oye ¿Por dónde? Sí Chicos ¿Por dónde Nadie te salimos? Pregunto, eh No A ver Que si hay que matar a esta gente Se la mata Pero No creo Ah, vale Estoy clavándola Mírala Mírala Qué guapa Chicos Eh En serio No ¿Por dónde? No En serio De verdad En serio No No va de broma ¿Dónde? Tiene que ser aquí Tiene que ser esa puerta Sin duda Se ha buggeado Estás mirando hacia arriba Como si hubiera Se abierte una puerta Mira, la jope Me cago en... Tu entrada ha sido muy espectacular Cuánto... O sea, o sea ¿Quiénes somos en la vida? ¿Cuál es nuestro objeto? Que te gustes Más poques Esto que Vamos a matar a toda la población Aquí está, hombre Mientras fue así Pa'lante ¡Uh-huh! Es un puente No, te esperas ¡Oh! Munición de maldito Lo sabía Esas dos balas Merecían la pena A ver Vamos a luchar Una guerra abierta A mí me hubo un busto Esto No sé A callar ¡Uy! Me caí ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Enhorabuena, colega! En serio Me van a matar estas cosas Por imprudente, además ¡Gracias! Mira, anda A ver si es útil Es para algo, eh Vida ¡Uy! ¡Cuánta cosa! Nada más ¡Uy! ¡Quieto! ¡Agáchate! Y vuélvete a agachar Que los agachaditos No saben Mandar Matar Como es la canción Como es la canción ¿Habéis sido vosotros Los de las granadas? Os juro que he visto Varias granadas en el suelo, eh Tú no te vas sin mí Eres Freeman Tú no te vas sin mí Pues me voy sin ti si quiero, colega ¿Cómo pasó yo? ¿Sabes? ¿En serio es necesaria Esa vuelta tan estúpida? ¡Uy, vida! Era una lanta ¡Arriba! ¡Maldito! ¡No! ¡Ay, vida! No pasa nada ¡Tranquilos! ¡Uy! ¡Quita de ahí! ¡Qué lo he dicho! ¡Qué lo he dicho, eh! Tomo el botiquín ¡Uy! ¡Adién! ¡Vámonos! ¡Quita, hombre! Pues ni os he visto, la verdad Con todo el perdón del mundo Ni os he visto Madre mía, me ha matado esa sangre fría De una manera Que sí, que te quieren matar a ti, pero ¡Quita, hombre! Pero quitad de ahí, caballeros Espera, que aquí viene... ¡Uy! Yo muevo el... Uy, mía, estoy por aquí La verdad es que yo lo que hago es mover la rueda del ratón Y si me sale un arma lógica Pues la uso No, 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 sí Espera, espera, espera Espera, chicos, esperad No la da nadie No, marvin Marvin, no Maldita sea la guerra Quita, hombre Me he desfosforilado, eh, por ese enemigo Sí, desfosforilado es un término biológico Sí Eh, 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 eh Quiero Todos puestos Vámonos No Os llevasteis a Marvin No os llevaréis a nadie más Gracias por la munición ¡Uff! Demonios del infierno Que vienen del abismo Ja, ja, ja Morir Zombies El enemigo es mi enemigo Es mi amigo, eh Lo dejo caer No idea En todo caso me tendría que aliar con la alianza Pero bueno ¡Ah! La alianza Eh, eh, ahí estáis Vaya por Dios Vaya por Dios Navioso, vámonos ¡Uff! Me he hecho aposta Es la que quería Es la que me gusta usar Porque una ametralladora Porque es fuerte Y porque es la munición más me dan Aunque la otra tiene las bombas Le he hecho con las zapatillas Me ha caído ¡Aaah! Cerrado Que bien No toda ¡Uey! Será injusto Colocado la torreta De forma que me apunte a mí ¿Dónde? Si no tenía que tirar Me la llevamos bien Espera a que pase de ti Me quiero curar Dime Podemos reunirnos con Barney Abajo hay un centro de mando Espero encontrar información Sobre donde están los generadores ¿Listo? Vamos Eres muy inútil Lo sabe, ¿verdad? ¿Alex? Mucho ¿Por qué no coges un arma de ellos? Que es más fuerte Cualquier ametralladora Es mejor que una maldita pistola Es muy fácil Solo tienes que pasar por encima Te dejo una si quieres Mira esa Esa escopeta ¿Estamos tontos? Estamos tontos, ¿verdad? ¿Estamos tontos hoy? Ok Venga ya Uy, hay un punto en el cual te puedes cuidar De los dos a la vez Soy todo un speedrunner ¡Eh, quita! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Puede que es aquí? Mi generador en la plaza Desactivaremos los que podamos para deshacernos de la alianza en este sector Vale Tardaré unos minutos en exponer el núcleo No me digan más Después debes darle con la pistola antigravedad Mientras tanto, cúbreme Ya no me digan más ¡Ah! ¡Vamos a ir contigo, Freeman! ¡Gente! ¡Uno para mí y el otro para mí! ¡Perfecto! Solo pueden venir por un lado, ¿verdad? Espera, vale Lo siento Hay que... Ah, no Hay que irse, ¿verdad? Vale ¡Uh! Cuanta munición No, por Dios Si te quedas en un cajón sin salir es la muerte Porque ellos... Te siguen, ¿sabes? Y tienes que apartarlos Lo siento Lo siento ¡Dios! ¡Protección, Timmy! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¿Que nos han visto? ¿En serio? ¿Desde cuándo esto se... Era una misión de Silvilo? ¡Hasta luego! ¡Vale! ¡Ah, vale! De esto me acuerdo Palix se ponía... Se ponía aquí... Hacer un poco el tonto y tú la protegías Cuando se apague el generador abriré la puerta Y saldremos de aquí Es un panel estándar ¡Venga! ¡Venga! ¡Hasta luego! Ahí sí, me acuerdo Que Alex tardaba un montón Que esto era infinito Que la tía estaba como un montón de tiempo ahí Dale que te pego Los primeros que vengan se van a llevar una... Bueno, y que te han atacado un montón de gente, ¿sabes? Los primeros que vengan se van a llevar un emite Y lo llevan emite ¿A quién le está ayudando? ¡Ah, a aquel! ¡Hola! ¡Hasta luego! ¡Ah, qué tal! Lo tienen No hay... Pero no hay... No hay... No hay... Perdón... Perdón... Perdón que os tanquee como si fuerais basura ¡Ueh, mira! ¡Salvo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, damn! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué ha tirado esa granada? ¡Ah! Te he visto, ¿eh? ¡Ah, crees que no te he visto! No era obvio, me cago en la S. ¡Eh, una mina! ¡Esperad, chicos! ¡La tengo! ¿En serio? Bueno. ¡Mierda! ¡Ahí va el escudo externo! ¡Eso ha sido una mala idea! ¡Dios, sois infinitos! ¡Me puedes quedar aquí, eh! ¡Aquí atrás con una copeta ahí! ¡Cada vez que vengan, lo matan! ¡Pero bueno! Pueden pasar cosas como esa. ¡Eh! ¡Tengo una bola de las de plasma! ¡No se lo digo plasma! ¡No se lo digo plasma! ¡Ah! ¡Se me ha acabado! ¡Eso es infinito! ¡En serio! ¡Estoy muy pesados! ¡Dame munición de esto, por Dios! ¡Que es muy buena! ¡Te escucho sin terras bajando! ¡¿Dónde disparáis?! ¡Ah! ¡Ha muerto alguien! ¡Como si es tan malos! ¿Esto es algo que tengo que darle con el plasma? ¡Venga! ¡Venga! ¡Eh! ¡Quietos, paraos! ¡Ahí tengo infinita de él! ¡Ahí tengo infinita de él! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Vale! ¡Núcleo expuesto! ¡No! ¡Tiro la escopeta! ¡Esta! ¡Uy! ¡No! ¡Espera! ¡Que han venido los malos! ¡No! Vale, es que vienen los blancos ¡Qué asco! Vamos a pegar aquí, ¿eh? Yo os veo bien Os veo con potencial para realizar esto No creo que haga falta Que yo ¡Vale! ¡Oh! ¡Vaya! Lo siento Lo siento Vais a morir, ¿eh? Por cierto Vale, núcleo expuesto Utilizo la pistola Antigranidad ¡Ah! ¡Quita! ¿Lo mantides? Vale, ya está Son fuertísimos, tío ¡Vengo yo! ¡Venga! ¡Ven cudo, sin cudo, sin cudo Sin terras bajando ¡Qué asco! Son fuertísimos Hay que irse Hay que parar Renta más ahí corriendo, ¿eh? Sin duda Munición ¿Dónde vas, loco? Yo os veo con potencial ¡Ánimo! Voy con mi mano aquí atrás Si manchas el a mano No le creo un héroe En realidad no hace nada Todo lo que ocurrió hasta ahora Ha sido una serie de catastróficas desdichas Solo ha apretado gatillos En el momento oportuno Uy, que vienen los blancos Espera Vámonos Pasa, 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 pasa Si morís lo siento, chicos De verdad En serio Me duele un montón De verdad Vamos, Gordon Lo siento, chicos De verdad Ha sido toda una desgracia Vuestra Sí Seréis recordados Sí Seréis muy recordados Muchos, sí De verdad, sí Sí He sido Sí He sido muy valiente Sí Todo el mundo recordará A Gordon Freeman En realidad Nadie me va Nadie os va a recordar ¿En serio? A vosotros Ya está Has pasado de todos Quítate Quítate Ya, por favor No será por aquí luego, ¿verdad? Tiene pinta Tiene pinta No lo he puesto de esa manera Vale Aquí habrá algo No No ¿Qué es tal, hombre? No, ¿verdad? Cuanta gente joven Nos vengaré a todos Mira, un váter Debería conseguir el hombro Prima, le da tanto igual a toda la gente Alis porque le pone un poco Pero el resto de gente le da igual Completamente Son los blancos Los blancos son súper duros Exagerado No, no, no Hay que seguir bajando Eh, una lambda Mira, no son blancos Ya Ah, ahí no Quiero coger esa lambda, la verdad Si te soy No, adiós No sabía Antes de caer Antes de saltar Antes de pulsar espacio Sabía que iba a morir Pero no he podido decirle a mi cerebro Que no pulse el espacio Más tiempo recargar y todo Si lo cojo con el aire Me contará Hasta luego Hasta luego Adiós Bueno, una lambda menos Si no es por aquí Entonces ¿Dónde voy? Si, pero aquí no hay nada Está esto Pero no 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 soy pesado Pero ¿dónde voy? Por el amor de Dios Hay que bajar por aquí A mí no me fastidies ¿Y ahora qué? No, no, no No fui No puede ser por aquí ¿Ah, sí? No me va a dar la lanza He tirado las cosas Un imbécil No pasa nada Ya, pero bueno Igual aquí ya he estado Que me da igual La gente Pero quiero saber Por donde es ¡Jope! Tan pesados Esos de ahí arriba ¿Eh? ¿Qué? Pues por aquí no es Es decir Aquí no hay nada Aquí no hay nada, tío Maravilloso, ¿eh? Hola He estado muy cerquita Muy cerquita De matarme No, son zombies No le importa A nadie Uy, la de veneno Sois de la misma especie Porque os comeis Bueno, ¿sois de la misma especie? Esto es como una cosa ¿Qué es el Half-Life 1? Es que es muy igual La zona Paso Gracias Ha sido muy inteligente Bien Nada ¿No es por aquí, entonces? Adiós ¿Y si pasa corriendo, qué pasa? Madre mía Ah, no es por aquí Espera, por ahí Por aquí no he venido ¡Quita, hombre! ¡Hombre! Tío, que os ponéis nerviosos Por nada, tío Me he puesto muy nerviosos Jope Estamos bien de munición, ¿eh? Muy bien, una banda Eh, ojo con el agua Bueno, si es tierra ¿Qué me dice? Vale, pero por donde era Por aquí, vale Vámonos Vámonos ¡Ah! Escopeta Es lo mejor, ¿eh? Por una escopeta en tu vida Y no habrá Por aquí En una situación normal Que, por cierto, he conseguido 20 balas de escopeta Habría gastado las balas de escopeta Para abrir la caja Por pura Y absoluta Feja Bien, hemos salido Ah, sale Se han muerto todos Alyx ahí Ha sido Su cadáver ha sido Aquí huele a gas Un gas precioso Buenas noches ¿En serio? Ha saltado esto El cuerpo de Alyx ha sido mutilado Y colgado Eh, mira Una centralita A la vista pública Y todos los cuervos De gran, eh Mira, bomba ¡Ay! ¡Mascarosos! Tenéis pensado, eh ¿Y te rompen el puente? ¿En serio? No tenéis pensado, tío Ya vale Como sobresale Lo que puede pulsar Y lo que no Oh, mira Relajamos, eh Vamos a relajar un poco Esos malditas fallas ¿En serio? Da igual, eh Soy más pesados Sí, me voy a subir aquí No sin antes Echar eso a la basura Pues si no me veo Que me van a disparar ahí Tengo que pulsar esto Otra vez Sí Vale Estoy súper expuesto ahora, eh ¡Eh! Necesito munición Ya ¿Cuánto antes? Gracias Dame tu munición Dame tu munición Bueno, no hacía falta que siguiera en la planta A lo mejor O por sí ¡Uf! ¿Y eso? ¿Y ahora qué? ¡Qué silencio! No te caigas Si te caes Si te caes Pues una cagada Vale, por aquí Uy, son blancos Corre Corre, 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 corre Que se ponen nerviosos Que disparan mucho las cosas esas Están muertos Parece No sé dónde estáis En serio Vas a huir Ah, qué asco Vale Vale Esto, guau ¿Por aquí? No, en todo caso Por ahí A ver Con cuidado Ah, vale Vale, no, bien Gracias Se supone que es lo que tenía que pensar ¿Verdad? Porque ahora desde aquí Digo yo No sé Todavía no soy ingeniero Yo todavía La vida da muchas vueltas Donde hay que Exactamente Donde Bueno, debe estar jugando De una manera Aquí puesto Esto no se salta Paso por debajo ¡Hop! Adiós Ya está Estáos quietos ¿En serio? Han quitado todavía De golpe No, joder ¿Ves? Fue rollazo, tío Voy corriendo No, me suicido Sí, me es más rápido He visto una lambda No pienso cogerla Quieto Quieto Con mucha gente ya, eh Hasta luego Vale, ahí estaba la mina Da igual Ya sabemos por dónde es Ahora lo vamos a hacer bien Con paciencia y saliva El elefante Se la mete a la hormiga Pues sí, sí que podríamos matar a esto Por ejemplo Lo he visto Engañar ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me queda una bala Lleva tu nombre ¿En serio? Ese de ahí Vámonos No, hasta luego Error mío Vamos a salir Al menos de aquí Tío Esta zona No, no es por aquí Y es por el otro lado Sí que no es difícil Lo mejor es que no es difícil Pero Te concentras un poco Vamos Me voy a morir Me voy a morir Muero 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 No, tío Si no los mato antes No puedo, eh Ya está Hay que matarlos antes Ya está Podemos ir No, podemos ir Te calles Tonto Mierda Falta uno, ¿no? No 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 he muerto Te lo quieres As Bueno Da igual Podemos seguir Muerto Hasta luego Es que Es que Es que se mete Un montón de gente Colega Hay un momento En que hay Un montón de gente Y vale que mates A esos Pero si no Lo haces bien No Ah, los huevos Vaya es una de estas Está fuertísimo Hay una mina ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me tomas el pelo Tío Tío Si me lo voy a pasar Si me lo voy a pasar Yo no me voy a cenar Ni a dormir Sin pasarme Y esto Hay variables Como la velocidad ¿En el tiempo El tiempo que tarde Hay variables Pero pasármelo Me lo voy a pasar No, hasta luego Yo voy a caerme No voy a ir justo 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 Que voy a guardar Vale, se ha guardado aquí Un poco de vida ¿No? Por favor Un poquito Nada más Si tenemos un directo Más largo Lo hacemos al más largo Pero como no me está esperando nadie No voy a grabar al final Hoy con Dupese FRIEMAN Vale, me dijo Que estaba sin camino Y está preso En un almacén Más adelante Si, si Venga Se viene Muerto, ¿verdad? Bueno, ahí vienen Los asquerosos francotiradores Los pueden matar En teoría Pero Hay un logro De matarlos a todos Pero Hay que matarlos Con granada Y es un rollo Es un poco tonto Eso sí Podríais soltarme Vuestro rifle Me haría mucha gracia Un francotirador Pero muchas gracias Bueno Bueno, me vas a decir Donde es Voy a tener que Investigarlo yo Como va aquí el lío Anda, mira ¿Quién tenemos ahí? Es que no está No puedes matarlo Porque No es una entidad Vamos a seguir un poco más Yo creo Yo te vi en la foto De un tío Que tenía el pelo Igual que un headcrab Se veía eso de Peluquero ¿Qué le pongo? ¿Qué le hago? El tío No, paso de ti El tío este ¿Has visto el handlife Alguna vez? No diga más Y a un pelo Muy parecido a un headcrab Yo tengo Muchos que Seres Ayúdame Porque Mi casa Está sucia Los demás Subieron por las escaleras Se jugaron la vida Con los francotiradores Seguro Que aún está arriba Eh, quietos Relajad La escopeta Siempre es a lo mejor Lo de los palados Contra los zombies En toda la historia En todos los videojuegos Uy, gracias Uy, se me ha vuelto El lío Nos quita, hombre Bueno, sí Pues si Me quiere sacar el logro Cachis Mira, ese me la cuelo A ese al menos, tío Nah, es que voy a morir Aquí ¿Dónde? Voy Sí, ya ves ¿Me ha colado? Como su señor ¿Dónde? Ah, vale Bien, ahí Ahí estaba Sí, bien Ahí Está ahí ¿Me ha colado? No Ahora sí Pero como ha disparado Tan rápido Dos veces Que voy sin vida Me vendría bien algo de vida En serio Hijo de Dios Gordon, líbrate de los francotiradores No 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 Agacha No sé si me ha agachado o no Pero Pero lo hemos conseguido Tú dirás Yo estoy a tres de vida En los viejos tiempos En los viejos tiempos ¿Eh, Gordon? ¿Y este de viejos tiempos? No Vamos, vamos, vamos Digo que se me ha guardado No 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 tengo vida, tío Yo confío en lo que tú Por fin el retorno del héroe, Gordon Uy Soy un héroe Bien Maravilloso Mira, yo te lo digo así de claro O hay un hasta de vida muy cerca Muy cerca O estoy muerto Así, suenan como gatos Vida Gracias Cuidado con los asaltacabezas Podrías dispararle Es que he pasado con quemarme Que te calles Uy Las nueve En la cama estés Ah, no Eso es a las diez A las diez En la cama estés Le damos Una hora Y unos Veinte minutos de directo Vamos a seguir un poco más Porque aparte Que me lo quiero terminar Pero esto no me empieza a jugar ¿Eh? ¡Ojo! No voy bien Me de vida No te imaginas Que ahora suelta una bala Y me da en la cabeza Y me mata Siempre hay edificios que se convierten en nexos de vigilancia En la parte de la ciudad Hay un dispositivo de extensión En el centro Que nos estábamos Chequeando Si, perdón Ah, no sé Muchos todos me diréis por donde es ¿Eh? Ahí está El meso de la vila Se están movilizando a lo grande ¿Puedes ver la puerta desde aquí? Te lo enseño en la calle Sí, sí Eso de ahí Es la puerta Tenemos que entrar en el edificio Para abrir la puerta Aún entonces El dispositivo de supresión Impedirá Que entreguemos A menos que lo apaguemos Entonces vamos Aún nos queda más de un episodio ¿Verdad? Toma, cúrate Del palo de tres Colega Yo Me revisaría eso ¿Eh? Vale que Sigilo ¿Este juego En algún momento Ha tenido Sigilo Perdón Yo creo que nunca he tenido de eso Es verdad Aquí te tiraban rayos láser Súper poderosos Primero hay que entrar en el edificio del Nexus Ay, no me acuerdo por dónde era Había que ir por un lado Pero No me acuerdo por dónde Luego me lo das Aparte de lo que dice el tío Este es cierto Gordon Freeman No ha hecho más que matar gente No, mira No creo que sea yo No creo que sea yo el más necesario Para usar los pistols de la bala en la cabeza Perfecto Sigue con nosotros Tío En serio Pere 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 Che, tú Pere ¿Qué te ha pasado? Pere Pere Estás sed merda Pere Pere Me cago en Pere Ahí hay un Feraficar Bote aquí Pere Pere Perfavor Pere Pere Si es flau Yo voy corriendo Ey, por aquí Hola Abismata a los prisioneros Prisioneros Libéralos Gordon Pueden ayudarnos Nos habéis cargado al clon de Pere Tío Hola Agarra un arma Por favor Sé útil Para la causa Bien Haz algo al menos Dispara Espera Un momento La munición A tope Ahora te está hablando A ti Está diciendo Que lo que estás haciendo Es Malo Uy, perdón Herido Pere Herido Madre mía La nariz Y la decadencia No se equivoque Doctor Freeman No es una revolución Vale Me lo he pasado muy rápido Recuerdo que esta zona Me costó un montonazo Yo creo que lo vamos a dejar dentro Porque ya me estoy cansando Y tengo hambre Que no he merendado Porque estoy un poco malo Y ya sería paro de hacer algo más Así que lo vamos a dejar justo aquí A la entrada del sitio este Que hay que desactivar una bomba No me acuerdo Que después ya subiremos la torre Y quedará a lo mejor En un episodio largo Me lo puedo pasar Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Así que nada Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Y adiós Ahora